El conocimiento y la inteligencia Como decía el gran sabio y filósofo griego Aristóteles La inteligencia es la capacidad de usar el conocimiento Una organización necesita desarrollar esa capacidad Y precisamente por eso la gestión del conocimiento es tan importante Ya que dispone, estructura, organiza el conocimiento Para que sea usado con inteligencia en la toma de decisiones de la organización Es decir, para que una organización sea una organización inteligente Uno de los pilares básicos es gestionar adecuadamente su conocimiento Muy bien Doctor Carlos Valencia ¿Cómo se relaciona la gestión del conocimiento? ¿Cómo apoya la gestión del conocimiento a la innovación de la empresa? Uno de los asuntos donde podríamos decir que tiene su mayor potencia La gestión del conocimiento Es en hacer que las organizaciones revisen sus métodos, sus prácticas Revisen sus formas de trabajo Y eso necesariamente se tiene que ver reflejado En una mejor manera de hacer las cosas Identificar el conocimiento que tiene la organización Y ponerlo al servicio de la organización misma Le permitirá a la organización mejorar lo que hace Y la técnica y finalmente lo que se alcanza es acciones innovadoras La innovación se convierte, por decirlo de alguna manera En una opción potentísima que tienen las organizaciones de competir Y lo que hemos visto en las prácticas Y en los modelos de gestión del conocimiento Uno de los fines de gestión del conocimiento Es poderlo aplicar a través de esquemas de innovación Entonces la innovación termina siendo un asunto supremamente importante Y la participación de la gente ahí es clave Es indudable que sin la voluntad de los individuos Sin la voluntad de los miembros de la organización Y sin el conocimiento de la organización Servido para ella misma sería imposible hacer innovación Muchas gracias doctor Volviendo a ese tema Porque las personas están involucradas en este asunto Doctor Iván Darío ¿Cómo hacer sabiendo que el conocimiento es poder Que las personas lo puedan compartir? Sí, Francisco, esa es una de las dificultades más grandes Que tiene esa gestión del conocimiento en las organizaciones Las personas a veces creen que lo que saben Les permite la continuidad en su puesto Cuando se tiene esa concepción de que uno es su puesto Pero realmente lo que busca una organización Lo que hace competitiva una organización Lo que permite continuidad de la organización Es que las personas compartan el conocimiento Colaboren unos con otros Porque solo a través del quehacer colectivo De la inteligencia colectiva La empresa puede salir adelante Por lo tanto Ese riesgo de no compartir el conocimiento Es una de las principales acciones Que la gestión del conocimiento debe lograr Debe superar Para que la organización salga adelante Se vuelva una organización competitiva Gestión del conocimiento Como un elemento que nos va a ayudar A garantizar la continuidad de nuestras organizaciones Debe tener también unas tendencias Y unas proyecciones en nuestro medio ¿Cómo ven el tema presente y futuro Del tema en Colombia? Doctor Iván En Colombia y en el mundo Internet es una red que está permeando Toda nuestra sociedad Y ahora la web 2.0 La web de la colaboración Está imponiéndose en todos los medios Sociales y empresariales En ese sentido La gestión del conocimiento Tiene mucha oportunidad De trabajar en este nuevo esquema En este nuevo ambiente De la red colaborativa Y aprovechar esas capacidades de Internet Para lograr esa competitividad En las organizaciones Doctor Calumar Cuando llegó la teoría de Internet Al mundo Particularmente en Colombia Fuimos muy tímidos En la asimilación De este nuevo tipo de prácticas Ya hoy vemos Que si usted no tiene gestión De conocimiento Está jugando con el futuro De la organización Lo que tú dices De continuidad Es clave Hay una historia Que hay que contar Cuando ocurrió El hecho de las Torres Gemelas Dicen los que saben Que allí operaban Alrededor de 3.000 organizaciones De las cuales se habrán podido Recuperar a lo sumo 100 de esas 3.000 organizaciones Lo que demuestran Que ahí había Poca o casi ninguna Gestión de conocimiento Y por eso no se pudo Asegurar la continuidad De esas mismas empresas Entonces si usted No quiere desaparecer Necesariamente Tiene que adoptar prácticas Como esta Dentro de la estrategia organizacional Muchas gracias Nos sentimos Haciendo gestión del conocimiento Al dejar plasmada Esta evidencia De nuestros expertos El día de hoy Gracias nuevamente Al ingeniero Iván Darío Parra Mesa Al doctor Carlos Mario Valencia Esperamos tenerlos A futuro Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video